Primero el rubí y luego al bajar la mirada veo el diamante en la charola de esa criada No puedo entenderlo Le dije que no se fiará de Martínez Por lo que veo no ha seguido mis instrucciones, pero tendrá que arrepentirse Estoy bien seguro de que él no estaba en la taberna La bailarina lo escondería en su habitación Él la ha venido siguiendo desde Monterrey Vigile a la bailarina, vea si se comunica con Martínez Si es así, espere, tengo una idea mejor que esa Mande usted a arrestarla, bajo cualquier cargo Sin duda podrá usted hacerla hablar, licenciado Es una magnífica idea, capitán Yo iré al escondite de Martínez, llegaré ahí para el atardecer Si no lo encuentro, voy a esperarlo Martínez necesitará muy pronto un segundo funeral, licenciado Silencio Hice Vigiles Sle half No, no, no. ¿Me buscaba, capitán? Esta parte del plan no me la explicó. Vino a matarme, no es cierto, y a llevarse las joyas. Usted sabe bien por qué ha venido. Estoy seguro de que ese hombre es Martínez. No, Bernardo, está vivo, ahí lo tienes. No, Bernardo, está vivo. Si no apreciara yo tanto mi vida, me daría tiempo para quitarle la suya. Pero no vale nada. No hay que dejar que Martínez escape aunque el comandante esté presente. Tú espera aquí. ¿Qué está haciendo aquí de la vega? Al parecer viendo un fantasma. No lo detenga, es muy peligroso, lo matará la primera estocada. Debe ser el hombre que robó la misión vestido de zorro. Sé cuál es mi deber. A un lado, estúpido. No, es usted un ladrón. Debe rendirse ahora mismo. Entrégueme su espada. No, es usted un ladrón. El comandante debía darle algunas lecciones. Infortunadamente ya es tarde. Quizá ya he aprendido algo del comandante. Se me cayó. Está a punto de perder la vida. Es el espadachín más afortunado. Nunca había visto a un hombre tan torpe que viviera tanto. ¿Tan torpe? Ve usted, señor. La suerte le ha fallado. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Por qué tuvo usted que matarlo? Era un criminal muy peligroso Tal vez hubiera sido embarazoso capturarlo e interrogarlo, ¿eh? Es la corona robada ¿De falta algo? No, nada, todas las piedras están, iré a devolvérsela al padre Felipe Desde luego le explicará a usted que no fue el zorro el que lo hizo Desde luego, el pueblo tiene una deuda más de gratitud con su comandante Eh, perdóneme capitán, me permite hacerle una pregunta ¿Cómo es posible que fuera Martínez quien robó la misión cuando usted lo había enterrado oficialmente? El sargento García fue quien hizo ese reporte Veré que reciba un ejemplar castigo Y ahora permítame a mí hacerle una pregunta ¿Cómo es posible que el espadachín más inepto de toda California Venciera a Martínez, uno de los mejores? Bueno, tal vez Martínez tenía razón cuando dijo que era el espadachín más afortunado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!